Sale Nadia, apertura para Cristiano, Cristiano dentro del área, encara al defensa, Lado Megar con la zurda, subo con gol. Gol, 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 gol. La jugada del Real Madrid, jugada de toque, jugada comandada por Asensio, abre a la izquierda, recibe Cristiano, cambia de palo, y Mayoral bien colocado, bien Borja, empata el partido para el Madrid, 1-1. Bueno, espectacular Creo que hay que darle mucho mérito a Marco Que no ha tirado a puerta Yo le estaba pidiendo ya que la pegase Pero ahí demuestra Un futbolista cuando es bueno Porque ha visto la mejor opción Él podría haber sido un poco más egoísta Y ha visto a Cristiano abierto muy bien Y bueno, pues hay que dársela siempre